Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo tema de su programa Médico Preferido, Viva Mejor su Médico en Casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en Nutrición Dietética y Estética, y el día de hoy vamos a tener para ustedes un temazo realmente de sistemas especiales raros porque no son comunes, pero de los más pedidos también. Así que para poder conversar ampliamente este tema que yo sé que lo pidieron, beneficios de los ejercicios pliométricos. ¿Qué son ejercicios pliométricos? ¿Cómo se usan? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Me baja o no me baja de peso? Bueno, todo eso lo vamos a conversar hoy día junto con nuestro súper invitado estrella, el entrenador Manuel Burgos. Les voy a presentar un poquito aquí a mi súper invitado. Manuel Burgos es licenciado en Educación Física. Él actualmente es profesor de Educación Física Escolar, él es instructor personal, él es fundador también de MBM Coaching. Entre un montón de cosas más que hace porque Manuel, ya tú me contarás también un poquito qué más estás haciendo, que yo sé que tú pasas a fula, fula, fula. Él es ex campeón. Bueno, es la persona idónea para conversar este tema, así que se los presento. Quiero que conozcan a Manuel, quiero que aprendan con él, que nos escriban, que nos pregunten. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, Susi, ¿cómo estás? Buenos días. Agradecerte por la invitación, muy contento y esperando que nuestros amigos nos puedan responder todas las preguntas que tengan para poder ayudarlos y solventar las dudas que tengan. Así es, Manuel, gracias a ti. Todos nosotros agradecidísimos y emocionados de vida mejor tenerte como invitado por fin. Cómo hemos querido invitarte, pero yo sé que tu agenda está tan apretada, así que al fin se nos hizo, se nos hizo milagrito hoy día. Manuel, empezamos por el principio. Tú que eres el experto, por favor, acláreme qué son ejercicios pliométricos. ¿Qué nombre más difícil? ¿Qué es esto? Bueno, podemos empezar diciendo que pliometría es un tipo de entrenamiento que inicialmente es realizado con fines deportivos, buscando mejorar una área de la persona que practica el deporte, que es la potencia. Tenemos que tener claro que la pliometría está basada en mejorar la potencia y partiendo de aquello, reconocemos que la potencia a nivel deportivo es muy importante para la consecución de logros como tal. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la pliometría a nivel deportivo, para la búsqueda de algún logro deportivo, buscar mejorar una marca, mejorar un tiempo, reducir la cantidad de tiempo que te toma realizar cierta técnica. Por ahí va el tema de la pliometría a nivel deportivo. A nivel fitness podemos tenerlo conceptualmente como un tipo de entrenamiento donde se realizan saltos o lanzamientos. Saltos para lo que es tren inferior y lanzamientos para lo que es tren superior. Bueno, ahorita que todo el mundo, bueno, yo creo que ya desde el año pasado a raíz del encierro, de la pandemia, fue como mucho más fuerte la ola y lo evidenciamos tú y yo. O sea, tú dentro de tus alumnos que fueron cada vez más y más y más, y yo en mi consultorio como nutricionalista también, cada vez son más las personas que buscan cuidarse, que buscan mejorar su salud en general, tener mejor forma, etc. En realidad, hacer ejercicios pliométricos es algo para todo el mundo o realmente, bueno, igual tú nos vas a creer después, pero ¿lo pueden hacer todos o habrían casos que mejor no? Claro, la pandemia nos hizo traer una gran reflexión a nivel mundial de lo importante que es mantener un buen estado de salud y los métodos adecuados para mantener un buen estado de salud. Y uno de ellos es realizar constantemente el ejercicio físico. Podríamos decir que el trabajo pliométrico puede ser muy utilizado, tiene muchos objetivos positivos, siempre y cuando la persona o es deportista o tiene experiencia en algún deporte, por un motivo muy importante. Hay un contexto que te lleva a la pliometría donde la persona que la realiza necesita una experiencia motriz, necesita de un control del cuerpo superior al de una persona normal. Por ejemplo, como les dije, cuando nosotros hablamos de pliometría, estamos hablando de saltos cuando es para las piernas y de lanzar para lo que es los brazos. En los saltos, si una persona no tiene la experiencia motriz para realizar los saltos, es muy probable que se excedan a hacer los movimientos y ahí es cuando está la línea delgada donde un ejercicio puede traerte beneficios o prejuicios. Entonces, ahí es cuando, si la persona lo realiza solo, puede tener estos problemas y en ese detalle es donde ingresa en el entrenador y comienza a hacer un proceso de adaptación para que luego ubicar este tipo de ejercicio y pueda poder controlar lo que es la experiencia motriz o el control motor. Una persona, por ejemplo, Manuel, pongamos a alguien como yo, yo siempre digo abiertamente en mi caso, a ver si aplico o no aplico cada cosa que voy aprendiendo con los invitados. Tengo 30 años, lo máximo que hago es 3 veces, 4 veces por semana HIIT, por ahí bicicleta, caminata, así como que hago más cardio que otras cosas, por decirte algo. Alguien como yo que te dice un día, Manuel, ya, entrename, pero quiero hacer pliométrico solamente porque quiero estar súper fuerte. No sé, ¿tú qué dices? Sería eso si estás loca o podemos hacerlo pero primero hacemos una adaptación o acondicionamiento. O sea, ¿qué pasaría con alguien como yo, por ejemplo? Claro, o sea, muchas veces lo que se busca al inicio es tratar de aclarar dudas que a veces el mismo contexto del desconocimiento nos hace estar ahí y ahí escuchar y solo coger la información y no hacerle un análisis de la información que se recibe. Eso por un lado. Por otro lado, buscar el motivo por el cual quiere hacer pliometría. Bueno, yo quiero hacer pliometría porque quiero bajar de peso. Quiero hacer pliometría porque yo juego un campeonato amateur y necesito hacer más goles. O porque yo quiero a fin de año entrar en una ropa que tengo una fiesta y tengo que estar bien para poder lograrlo. Entonces son detalles que, de acuerdo al objetivo, podemos hacer un análisis de las características de la persona, las características físicas y sus antecedentes deportivos. Y decir, ¿sabe qué? Usted, por sus características y por el objetivo que usted desea, yo le sugiero estos caminos. Entonces, si después de hacer esa evaluación con la persona, podemos encontrar que con la pliometría lo podemos hacer, listo. Lo primero que vamos a hacer antes de realizar la pliometría podría ser el trabajo de adaptación. El trabajo de adaptación conlleva fortalecer músculos, fortalecer ligamentos, fortalecer articulaciones, fortalecer la comunicación de la zona de trabajo con el sistema nervioso central, que eso hará que a la larga, cuando ya ingrese a la pliometría como tal, el cuerpo esté súper adaptado y pueda tolerar este tipo de tratamiento. Porque hay que dejar algo muy claro. El trabajo pliométrico es de muy alta intensidad. Y como todo trabajo de muy alta intensidad, necesita tener una buena resistencia a la persona que desea realizar. Entonces, de buenas a primeras, cualquier persona, sea una sedentaria totalmente o una persona con experiencia deportiva, no puede ingresar en su primera semana de entrenamiento a hacer pliometría de una. Porque es un proceso de adaptación. Es un proceso de adaptación. O sea, realmente, súper claro. Y este mensaje también va para personas, bueno, aparte que a mí me quedó clarísimo la respuesta. Todas las personas que se están entusiasmando y que ya empiezan a decir, ¡ay, qué chévere! Pero entonces, yo ya puedo de entrada llamar a Manuel para que me entrene desde mañana. Yo le dejo pagado los dos meses. Pero no es tan sencillo. Tienen que primero saber por qué quieren hacer pliométricos. Y segundo, si ustedes aplican o no para hacer pliométricos. Yo puedo quedar mañana chuzo, tener un tipo de cuerpo que nunca me va a dar porque no es mi contextura. Por eso es importante que se asesoren bien con profesionales. Tenemos una pregunta, Manuel, desde la SUAI. Sebastián dice, él es deportista. ¿Quiere saber si es recomendable calentar antes o después del entrenamiento? Él tiene 35 años. Gracias. ¿Qué le decimos, Manuel? Hola. Saludos a la SUAI. El calentamiento es una parte de la estructura del entrenamiento. El entrenamiento tiene tres partes. Parte inicial, también conocida como calentamiento. Parte principal, que es donde tú desarrollas el objetivo de tu entrenamiento como tal. Y la parte final, donde tú logras que la persona vuelva a la calma para realizar sus actividades cotidianas. Entonces, partiendo por esa línea, es parte de la estructura del entrenamiento y es recomendable hacerlo al inicio. El objetivo del calentamiento es preparar el cuerpo para lo que tú deseas hacer como tal. Por ejemplo, muchas veces tenemos, yo todos los días salgo a trotar y la persona coge, se levanta, se viste, se pone los zapatos y se va. Y desde el minuto uno empieza a trotar con la misma intensidad hasta el minuto 30 con sus 30 minutos de trote diario. Entonces, no realiza un calentamiento, no realiza una preparación, una activación muscular, que es todo lo que conlleva un calentamiento. ¿Qué puede traer como consecuencia no realizar el calentamiento? Varias cosas. Una de ellas es que te puedas lesionar por inactivación muscular. Segundo, que puedas sentir bastante ahogo en el momento de hacer la actividad porque no has preparado al cuerpo para hacer la actividad. Y tercero, puede también traer consecuencias al nivel mental, psicológico. Porque una persona que no activa el cuerpo, no solo no está activando el músculo, no solo no está activando las articulaciones, sino tampoco no está activando el sistema nervioso central para hacer la actividad. Eso te puede conllevar a que tus marcas sean siempre las mismas. Porque no preparas el cuerpo y un cuerpo que no se prepara no va a tener una mejora continua. Siempre lo comparo con el tema analítico en otro tipo de situaciones. El entrenamiento tiene todo lo que normalmente se necesita, por ejemplo, para un examen. Tiene que prepararse y hacer su examen. Puede ser muy bueno y usted solo llega al examen, solo llega al examen. Llegará un momento que no va a poder rendir lo que normalmente rendiría si usted se prepara normalmente para el examen. O sea, la preparación del calentamiento. Por ejemplo, el calentamiento es una preparación. Sebastián y todos nuestros amigos televidentes que no se pueden saltar por expertos que sean, por fuertes que se sientan, tienen que calentar y punto. Se acabó. Caso cerrado. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida con el bloque Número de Mitos y Verdades. Así que no se paren de la silla que ya venimos. Y aquí estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta en el segundo bloque de su programa médico preferido, Viva Mejor su Médico en Casa. Aquí de vuelta es el segmento favorito de todos ustedes que es Mitos y Verdades. Esto yo creo que es la parte donde todos tenemos que estar papel y pluma para poder anotar cada detalle, cada mito que vamos a disolver así parte por parte con Manuel. Eso es un buen coach. Así que Manuel, ¿estás listo? Sí, listo. Esperándola la pregunta, esperándola. Perfecto. Vamos, mito número uno. Si yo quiero bajar de peso, tengo que hacer solo cardio. Este es un mito estrella, Manuel. Me encanta, me encanta. Ayúdanos, por favor. ¿Verdad o mentira? A ver, cuando nosotros hablamos de cardio, tenemos que dejar claro a qué nos estamos refiriendo de cardio, porque hay mucha confusión en el imaginario de las personas saber qué es cardio. Sí, normalmente cardio es corazón a nivel conceptual, pero a nivel deportivo o a nivel fitness, se ha llevado la palabra cardio a realizar ejercicios donde el objetivo principal es mejorar la resistencia del corazón, la resistencia cardiovascular. Entonces, podemos nosotros decir que es cardio, es salir a trotar, cardio es hacer bicicleta, cardio, muchas veces lo he tomado a personas que creen que cardio es ponerse adelante de una bolsa de box y golpear, 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 golpear. Creen que hacer cardio es hacer una actividad repetidas veces durante un tiempo prolongado. Eso pueden las personas tener pensado que es cardio. Esta actividad me hace o no me hace bajar de peso. La única forma que hasta el momento hemos encontrado a nivel técnico cómo bajar de peso es el déficit calórico. Es lo único que hemos encontrado hasta el momento. ¿Qué es el déficit calórico? El déficit calórico es una ecuación donde la ingesta calórica tiene que ser menor al gasto calórico. Cuando hablamos de cardio, el entrenamiento es todo lo que es gasto calórico. Gasto calórico es realizar ejercicio, gasto calórico es lograr que el cuerpo haga sus funciones normales. Todo eso conlleva lo que es el gasto calórico. Y la ingesta calórica es lo que la persona ingiere, lo que come en el desayuno, lo que come en el almuerzo, lo que come en la merienda, lo que come en el transcurso del día. Entonces, para poder bajar de peso hay que trabajar sobre el déficit calórico. Que en otras palabras quiere decir que usted debe de gastar más energía de la que usted consume. Ahora, ¿qué métodos puedo utilizar yo para que mi gasto calórico sea alto? Está cardio, está musculación, está la mezcla de los dos. ¿Cuál es el más idóneo? No es cardio. El más idóneo es, hasta el momento demostrado técnicamente, la musculación. Y lo vamos a demostrar. ¿Por qué? ¿Qué lleva como objetivo hacer musculación? Primero, que el músculo se desgaste en el ejercicio, como tal. Entonces, ahí usted crea su primer gasto calórico. ¿Qué debe hacer después el cuerpo? Hacer un proceso interno para recuperar ese músculo. Normalmente eso ocurre mientras usted duerme, mientras usted está descansando. Entonces, ahí ocurre un evento dos, donde la persona gasta energía para recuperar el músculo. Y eso trae el ejercicio de musculación. ¿Qué trae el ejercicio del cardio? Como tal, un gasto calórico del momento. Si yo trato 30 minutos, esos 30 minutos yo gasto energía. Gasto energía, gasto energía. Pero, termina a los 30 minutos y se acabó el gasto calórico de esa actividad. Entonces, tenemos dos actividades. Una actividad que genera dos eventos de gastar energía. Y una actividad que tiene solo un evento donde gasta energía. Entonces, por esa comparativa, sugiero más el trabajo de musculación. El trabajo de cardio lo podemos hacer como un mix o como un complemento al trabajo principal que puede ser de musculación. Porque sí es importante y porque no podemos tampoco dejar atrás lo que nos dicen las organizaciones mundiales. En el mundo de salud nos recomienda trotar de 30, 40 minutos. Porque es una sugerencia para toda la comunidad que escucha la información. Ellos no se pueden poner a sugerir. ¿Sabes qué? Ahí se pesa todos los días, 40 minutos, porque sabe que eso es más complejo y requiere de la participación de un profesional. En cambio, salir a trotar puede ser una actividad que la puede hacer como iniciativa propia. Pero, contestando el primer mito, el cardio no te va a hacer bajar como tal peso si tu ingesta calórica es alta. O sea, si tú quieres bajar de peso solo con el cardio, deberías recordar todo lo que tú ingieres y meditas. Clarísimo, Manuel. Oye, Manuel, es que hoy te me están preguntando un poquito por redes. Me dicen, oye, ¿y por qué las personas conocemos abdominales no bajamos de peso? Pero yo creo que, bueno, cuéntanos por qué. ¿Por qué una persona que hace abdominales no baja de peso? Yo creo que más o menos ya no imaginamos la respuesta. Este, el abdomen es un músculo que está en la parte central del cuerpo. El abdomen, al igual que la pantorrilla, es un músculo que tiene mucha predisposición de fibras rojas. Las fibras rojas son fibras lentas, las fibras que puedes tú trabajarlas, te puedes exceder trabajando. ¿Qué quiero decir con eso? La característica de esa zona es que usted puede hacer 3.000 abdominales, 4.000 abdominales y el músculo se va a fatigar, usted va a estar fatigado, pero está hecho para eso, por las características de las fibras. Las fibras rojas son hechas para hacer ejercicio. Eso por un lado. Las personas creen que puede hacernos bajar de peso por la ubicación. Normalmente a las personas se les acumula el tejido adiposo, la grasa, en la zona abdominal y cree que trabajando en ese lugar, por medio de los abdominales, en ese lugar la grasa se va a desaparecer. Entonces ahí viene otro mito que hay que descartar. No se baja grasa de manera localizada. La verdad, hay muchos científicos alrededor de eso buscando resolver cómo el cuerpo quema, dónde, qué algoritmo utiliza para poder quemarla, oxidar la grasa, que es el tema menos adecuado. Pero hasta el momento no sabemos. O sea, usted realiza su demanda, realiza su gasto calórico y el cuerpo de donde sea agarra la grasa que está ahí acumulada para convertirla en energía. Pero no podemos decir que si tú trabajas el abdomen vas a eliminar la grasa abdominal. Si tú trabajas el bíceps vas a eliminar la grasa del bíceps. Lo que sí tenemos que tener claro es que para buscar bajar de peso tenemos que trabajar músculos más grandes. Músculos más grandes como el cuádrice, como el isquiotibial o realizar ejercicios poliarticulares donde trabajan varios segmentos musculares. Mientras más músculos trabajen, más gasto calórico va a haber. Perfecto, súper claro. Vamos con el mito número 2. Las preguntas que me están haciendo que se están quedando no se preocupen que las vamos a responder en el tercer segmento que son preguntas y respuestas. Así que no se preocupen si sus preguntas se van quedando un poquito las respondemos más adelante. Mito número 2. ¿Es lo mismo quemar calorías, por ejemplo, corriendo que haciendo los pliométricos, Manuel? Tú ya respondiste un poquito esto, pero como para que a la gente le quede un poco más claro. ¿Cuál es la diferencia entre esas calorías? Que a veces hay gente que dice, ay, pero corriendo quemé 300 y con pliométricos quemé 100. Y como que no les cuadra mucho porque es tan distinto. ¿Por qué vas a bajar más con uno y con otro? ¿Cómo ves el tema de las calorías con el ejercicio? Por ejemplo, con respecto a la pregunta, podemos hacer una comparativa con cuáles características para partir de ahí. Por ejemplo, la persona hace 30 minutos. 30 minutos pliometría, 30 minutos cada. O sea, tienen la misma cantidad de tiempo haciendo el ejercicio. Imaginemos que tienen las mismas características físicas y el elemento del tiempo es importante porque a partir de eso vamos a hacer la evaluación. Entonces, a partir de que tienen 30 minutos, podemos decir que el cardio son ejercicios de alta duración. Sabemos que ya son 30 minutos. Intensidad baja, para personas que necesitan entender el tema, podemos ver la relación que hay, su actividad o cómo está su corazón. Si usted hace un ejercicio y usted está con la sensación tranquila, puede mantener una conversación, siente que respira tranquilo, podemos llamar a ese ejercicio de intensidad baja. Si usted hace un ejercicio y usted siente que su corazón se le sale, usted siente que está hiperventilado, usted siente que se ahoga, podemos decir que esa actividad es de intensidad alta. Ahora, el ejercicio de intensidad baja, que es el cardio, versus el ejercicio de intensidad alta, que es el pliométrico, que dura lo mismo de 30 minutos, tiene una asimilación distinta. Porque trabaja, porque trabaja, de acuerdo a la intensidad, hay una elaboración de fórmula de energía. Si usted es de intensidad baja, usted utiliza las grasas como tal, para que se haga combustión y se convierte en energía. Si usted realiza ejercicios de alta intensidad, usted utiliza otros parámetros, como es la creatina y la fosfocreatina para crear energía. Ahora, ¿cuál es el mejor si usted desea bajar de peso? Si usted oxida grasa, solo oxida grasa, usted va a tener que siempre trabajar 30, 40, 50, una hora, una hora cincuenta, dos horas, para que comience a oxidarse la grasa. Ese es el trabajo de baja intensidad y de larga duración. Sabemos que actualmente, por la forma de vida que tenemos, no tenemos tres horas, dos horas disponibles para entrenar. Entonces, eso por un lado, cambia el trabajo pliométrico, puede durar la misma cantidad de tiempo, pero consume otro tipo de energía que a la larga, consume rápido todo lo que es la fosfocreatina, consume todo lo que tiene ahí y de ahí ya comienza a consumir lo que es la grasa. Entonces, no es necesario llegar a los 30 minutos para recién empezar a utilizarlo, sino que comenzamos a utilizar otros elementos, gastamos, 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 cuando no dimos cuenta, ya estamos oxiando grasa. Entonces, en la comparativa. Y el trabajo pliométrico lleva un mayor grado muscular de trabajo. Entonces, recuerde que cuando usted trabaja muscularmente, hay dos espacios para gastar energía. El espacio del momento y el espacio cuando estamos durmiendo, buscando recuperarlo. Entonces, entre los dos, se le da pliométrico. Pero, recuerde que la pliometría no es para cualquier persona. Bueno, es muy lesivo para una persona que recién empieza a hacer ejercicio físico. Claro, clarísimísimo. Ahora, ahorita que tocaste ese tema, vamos al mito número 3, que justo va de la mano con lo que vas a explicarme ahorita, Manuel. Mito número 3. Los ejercicios explosivos, por ser de impacto, me pueden lesionar las articulaciones. ¿Es verdad o mentira? Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, vemos actualmente en las disciplinas deportivas, llámese fútbol, basque, actualmente está bastante en los programas deportivos, lo que es la lucha. Personas que son preparadas, que se dedican a eso y usted lo ve que saltó y se lesionó. Ese tipo de personas que se dedican a esta actividad, que tienen una preparación, que se dedican solo y exclusivamente a eso, o que tienen lesiones a través de saltos, a través de ejercicios donde requiere mucho impacto. Imagínese cómo puede suceder con una persona que es sedentaria, o una persona que quiere lograr un objetivo, pero no tiene todo el contexto que normalmente tiene un deportivo. Mi sugerencia siempre es, ¿para qué? Siempre mi pregunta, hago cuestionarse a la persona, ¿para qué? O sea, usted, no creo que ningún objetivo esté por encima de su salud, no creo. Entonces, digo, ¿para qué? O sea, tú quieres saltar, pero ¿para qué? Quiero bajar de peso, ya, hagamos esto. Esta vía es mejor, es más viable, es menos lesivo. Y a través del convencimiento verbal y a través de los entrenamientos diarios, la persona comienza un poco a redireccionar lo que tenía inicialmente. Pero sí, el trabajo explosivo requiere mucho control motor y es una de las primeras actividades que la persona pierde cuando deja hacer ejercicio. Entonces, una persona que normalmente no hace ejercicio, cuando se reintegra, cuando inicia, no tiene un control motriz adecuado para asimilar ese tipo de ejercicio. Súper, súper claro, Manuel. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, chiquita, ya saben, vamos un ratito a cortar, pero regresamos en menos de dos minutos para el bloque número tres, Preguntas y Respuestas. Recuerden que nos pueden llamar al 2-2-2-1-6-1-8 o por redes para que sigamos contestando todas sus dudas. Ya venimos en un segundo. Uno. Y aquí estamos de vuelta en el tercer bloque de su programa favorito. Y recuerden que nos pueden seguir contactando al 2-2-2-1-6-1-8 para hacernos todas sus dudas, hacernos comentarios, contarnos sus experiencias con los ejercicios explosivos. Si hacen pleométricos o nunca lo habían escuchado, también cuéntenos. O nos pueden llamar también directamente por redes, arroba Viva Mejor TV, Facebook, Twitter e Instagram. Manuel, tú y yo nos quedamos con dos mitos súper interesantes sueltos, así que antes de entrar a las preguntas y respuestas, voy a lanzar estos mitos para ver si los respondemos para nuestro público de hoy. Si yo hago pleométricos, Manuel, digamos que yo estuviera en forma, yo pudiera ser pleométricos así como los deportistas de élite. ¿Tengo que estar en ayuno total o esto es un mito? Partiendo, o sea, el tema de entrenamiento de ayuno, independientemente si es pleométrico o cardio, primero es muy, contestan un principio de entrenamiento deportivo que es la individualización. Hay personas que no les pasa nada si realizan un entrenamiento en ayuno y hay personas que definitivamente no pueden. El cuerpo de ellos, por el principio de individualización, no está acostumbrado a tolerar un entrenamiento en ayuno, independientemente de qué tipo de entrenamiento. Ahora, ¿qué hay en un entrenamiento pleométrico? En ayuno. Siempre cuando las personas me dicen, yo vengo a entrenar sin comer, los llevo a su última comida. Su última cama, comida. Siempre le preguntan, ¿a qué hora usted comió? La noche anterior. Comí a las ocho de la noche. Y nuestro entrenamiento es a las ocho de la mañana. Entonces yo le digo, mira, aproximadamente tienes doce horas sin ingerir alimento. O sea, tienes doce horas en ayuno. Entonces, después de doce horas, donde probablemente ya hay un gasto energético, solo para que el cuerpo realice sus procesos normales, vas a hacer un gasto calórico significativo después de doce horas. Vamos a realizarlo. Voy a estar pendiente de tu frecuencia cardíaca, de tu estado de ánimo. Y de acuerdo a eso, podemos decir, ¿sabe qué? Usted es una persona que sí puede hacer entrenamiento en ayuno. A partir de eso, tenemos que el entrenamiento pleométrico en ayuno puede traer cosas muy positivas si la persona tolera el entrenamiento como tal en ayuno. Y puede traer cosas perjudiciales si la persona no está acostumbrada o no puede asimilar un entrenamiento en ayuno. Porque una cosa es salir a trotar en ayuno y una cosa es hacer un trabajo pleométrico en ayuno. En ayuno usted puede salir a trotar, me siento un poco mal, troto más suave, ya le me faltan cinco minutos para terminar, le troto un poquito menos y logré mi objetivo en un entrenamiento de cardio. Pero en el trabajo pleométrico, desde el minuto uno estás gastando mucha energía, mucha energía, y se te baja el azúcar y te sientes mareo. Y tienes que volver a saltar y tienes que volver a moverte rápido. Entonces, si hacemos la comparativa, en ayuno es muy, 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 muy lesivo o requiere de mucho cuidado el trabajo pleométrico. Ok. Manuel, esto me ha hecho pensar en otro mito que también nos consulta mucho. Los ejercicios explosivos como los pleométricos son solamente para gente joven, o sea, personas, me voy a inventar de menos de 25, 30 años, o los cuales son deportistas que están a sus 45, 50 años de edad. O sea, ¿cómo tú enfocarías el tema de, digamos, los rangos de edad para un ejercicio tan fuerte como los pleométricos? Claro. Nosotros a nivel fitness tenemos diferentes parámetros en cuanto a la edad. Tenemos la edad biológica, que es la edad de la célula. Tengo esa edad. Y la edad deportiva de la persona. La edad del estado de forma de la persona. Entonces, Susi, tú cuando trabajas con Twin Body, te arrojas el tipo, la edad, pero tiene un metabolismo D. Entonces, son parámetros que nos ayudan a nosotros a decir, bueno, a ver, hay personas, no, hemos tenido el caso de 32 años y que tienen un metabolismo de 25, de 26, de 27. Y tenemos los otros, personas de 20 años que tienen un metabolismo de 35, de 40 años. Entonces, llega un momento que tú requieres la edad de la persona para tenerla presente, para realizar ciertas fórmulas. Pero a partir de eso, siempre es la experiencia a través del entrenamiento. Ir viéndolo. Porque hay personas que tienen 40, 50 años, pero han mantenido una constancia a través de su entrenamiento, que son fuertes y pueden tolerar. Y hay personas que tienen 20, 21 años, 25, que no han estado en una línea del entrenamiento y no son fuertes para hacerlo. Entonces, si me preguntas, ¿depende la edad? Yo siempre digo, depende de la experiencia motriz. Depende de cuán fuerte esté esa persona. Para una persona mayor, de edad promedio mayor, que normalmente es sedentaria, obviamente hay un desgaste articular, hay un desgaste muscular. Estamos que a partir de los 30 comienza a haber un declive. En cuanto a su formación muscular. Entonces, ahí es cuando surge la pregunta. ¿Para qué? Quiero saltar. ¿Para qué? ¿Deseo bajar de peso? Ya, listo. Ahí hay otra fórmula que podemos utilizar para bajar de peso. No, pero yo vi que... Yo pongo YouTube y veo una persona que es mayor a mí y yo la veo que hace ejercicio. Bueno, a lo mejor esa persona no tiene problemas y ha estado en un estado de salud óptimo durante mucho tiempo. O no sabemos, porque nosotros vemos 30 minutos a la persona. No sabemos si después de ahí se pone hielo, no sabemos si después de ahí entra una cámara hiperbálica, no sabemos. No sabemos. Son 30 minutos que vemos a la persona y pensamos que son las 24 horas de ella. Entonces, independientemente de qué mecanismo usted utilice de entrenar, usted tiene que saber que lo más importante es usted como tal, la persona que va a realizar el ejercicio. Entonces, a partir de eso, bueno, yo que soy, soy una persona alta, soy una persona de estatura mediana, soy una persona de estatura baja, soy una persona que hace 10 años no hago ningún ejercicio, soy una persona que solo juego los sábados fútbol con mis amigos y después me voy a tomar, soy una persona que no me cuido, soy una persona que no desayuno porque me da mareo. Entonces, siempre depende, ¿no? Porque ahora está muy de costumbre que un compañero jala al otro y se van a entrenar juntos y se sientan y comen lo mismo y se ponen enojados porque el otro compañero baja más rápido de peso que el otro y tú dices, ¿pero por qué? Si estamos haciendo lo mismo. Entonces, un principio muy importante del entrenamiento es la individualización. Entonces, hay que reconocer que cada persona es un ente distinto y requiere un trato distinto como tal. Manuel, me encantó lo que dijiste ahorita y quisiera hacer eco a este dato antes de irnos ya mismo otra vez a la pausa comercial. El tema de las redes, el tema de YouTube, el tema de, bueno, todo lo que las personas estamos recibiendo todo el tiempo. Mañana yo veo a Manuel Burgos haciendo un entrenamiento increíble de HIIT. Como tú bien dices, eso es el 10% de la vida de Manuel Burgos, por ejemplo, de cualquier otro entrenador que a veces uno sigue en redes, sigue en consejitos, etc. ¿Cómo podemos decirle a las personas, sobre todo la gente que es un poquito más novelera? Aquí en Alcoste somos muchos de, ay, mira, se puso de moda tal cosa. Bueno, hagámoslo, como tú dices, todos los amigos juntos, toda la familia juntos. ¿Cómo enfocamos a la gente para que no siga modas masivas en cuanto al tema ejercicio? El tema de las redes sociales, tú me manifestaste al inicio que soy docente, créeme que es un tema en el que estamos buscando solución constantemente. No sabemos si lo mejor es regularizarla, no sabemos si lo mejor es dejarla, que la persona experimente y que ahí se dé cuenta que está mal. Pero a la larga yo siempre soy de los amantes del equilibrio. No restringir está mal por completo o no dejar lo que hagan, todo por completo está mal. Entonces, yo lo que más sugiero es siempre identificar a qué persona estoy siguiendo. Si esa persona le dedicó un par de años al estudio de lo que está haciendo, la persona está bien, sí, físicamente está muy bien, pero esa persona cómo lo logró, si se suplementa, si esa persona para hacer lo que está haciendo no se toma un pregüenza. Son una serie de elementos que la persona, como tú dices, no se da cuenta y cree que ha llegado a ese estadio de manera natural y porque el Señor le ha dado la bendición de ser una persona youtuber y poder dar. Lo que siempre buscamos en las aulas cuando vamos a las clases y a las personas cuando nos permiten hablar es identificar a su persona que esté esta siguiente, identifíquelo. Porque todo lo que es con respecto a salud, todo lo que es salud requiere un profesional. Y siempre le hago la comparativa. Usted no va a poner a construir su casa a alguien que tiene una casa bonita. O sea, yo tengo una casa bonita y ya por eso estoy yo preparado para hacer casa. ¿No? Sí, son varias cosas que nos cuesta cuando es un contexto de salud. ¿Sí? Y por un lado. Y por el otro lado está lo que es nosotros, las personas que estamos preparadas también tenemos que meterlo. O sea, yo también lo veo como que nosotros también tenemos que formar parte de ese grupo y ser esos influencers, esos youtubers positivos, ¿no? Esas personas que convencen más que por lo visual, convencen por sus conocimientos y a través de aquello puede mantener una línea de seguidores que saben que van a tener una buena asimilación de información constantemente. Para mí un equilibrio. Tampoco decirles que no vean, no creo que está bien, tampoco decirles si siempre los vean, tampoco está bien, un equilibrio y siempre identificar a quién es que están siguiendo. Así es, así es, Manuel. Estoy de acuerdo contigo 300%. Vamos a hacer un mini corte comercial y entramos a nuestro último super bloque de hoy que son esas preguntas contundentes de la entrevista de hoy y las recomendaciones de un profesional como el caso de Manuel Burgos, nuestro invitado de hoy para que hagan las cosas como es debido, no se lesionen y sean saludables que es lo que más queremos. Ya venimos. Y aquí estamos de vuelta en el cuarto y último bloque de este programa que se nos ha preparado como se dan cuenta con tanto cariño, respeto a información y muy buenos consejos por parte de Manuel Burgos. Así que, Manuel, pregunta casi que final para cerrar con broche de oro este tema. Soy deportista de élite y sí, quiero ser pliométrico. Me dijeron que es lo mejor y que me va a ir mejor que nunca. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Siempre sugiero que la persona identifique qué objetivo, qué beneficio va a traer el trabajo pliométrico. El pliométrico trabaja una parte del entrenamiento llamada potencia. En términos de fórmula, la potencia es igual a fuerza por velocidad. Entonces, nosotros, cuando trabajamos pliometría, vamos a atacar la velocidad del ejercicio. La fuerza en otro tipo de, en hipertrofia, en adaptación, pero la potencia como tal lo que trabaja lo que es la mejora de la velocidad. Entonces, para mejorar tu potencia a nivel deportivo, he decidido utilizar el método pliométrico. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer una serie de pasos. Uno de ellos es encontrar si existe en la persona, en este caso sería deportista, algún déficit de movimiento, si tiene algún mal gesto, si tiene un vicio de gestos y buscar mejorar. Porque imagínense si una persona, cito un ejemplo, tiene dificultades al caminar, imagínense cómo va a ser esa misma persona caminando más rápido. Lo mismo es en saltar. Si una persona al momento de saltar realiza un mal movimiento por un vicio de movimiento, imagínense cómo va a ser al salto número 40, al salto número 50. Entonces, lo primero que se hace es la evaluación. Sí, identificar si la persona que va a participar en este tipo de entrenamiento tiene algún déficit y necesita ser resuelto. Eso a partir. Saliendo de ahí, lo que vamos a hacer es, bueno, cuánto tiempo tenemos para mejorar. cuando ya resolvimos tu problema de mal gesto, mejoramos tu gesto, tenemos tres semanas, cuatro semanas y a partir de eso hacer un proceso, una progresión de las cargas para lograr el objetivo. A nivel deportivo, usted me dijo que era deportista, hay ciertos parámetros que ya están, ya están. Entonces, utilizamos el parámetro de la persona con el de los estándares internacionales y decimos, ¿sabes qué? Usted necesita mejorar cuatro segundos. ¿Por qué cuatro segundos? Porque la tabla internacional nos indica que para tú hacer lo que quieres hacer bien tienes que estar en estos tipos. Entonces, tienes que mejorar cuatro segundos. Entonces, tenemos cuatro segundos que mejorar y tenemos tres semanas para trabajar. Entonces, ¿sabes qué? Para esto tenemos que realizar este proceso. Entonces, después de eso, siempre viene la constante evaluación para saber cómo va a ir durante el proceso asimilando los ejercicios. La pliometría siempre será buena cuando la persona tiene una experiencia motriz. Teniendo eso ya claro, la pliometría siempre tendrá buenos resultados si está bien programada. Aparte de que esa persona sea muy buena en su experiencia motriz, tiene que haber una buena programación porque no es que todos los días voy a comenzar a saltar. Salto el lunes, salto el martes, salto el miércoles, salto el jueves, salto el viernes. A veces, parte del entrenamiento es el descanso. Entonces, una de las cosas para lograr el objetivo utilizando la pliometría es programarla de manera correcta. Ahora, Manuel, ¿qué? y quiero que con esto respondas la duda más grande de todas las personas que nos encanta entrenar de tantas maneras distintas. Para ti como entrenador, ¿qué funciona más? ¿Entrenar en casa de manera virtual con una guía virtual o entrenar de manera presencial? O sea, ¿tú que has tenido la experiencia de poder entrenar alumnos de todo tipo que están aquí al lado, que están lejos? ¿Qué es lo que más funciona o ambos funcionan? O sea, ¿qué hacemos con la gente que entiende virtual versus presencial? Sí, yo creería que las dos tienes los pros y los contras, las dos. Voy a tratar de describir los pros y los contras de las dos y al final voy a hacer mi punto de vista como tal. Cuando pasó el tema de la pandemia inicialmente, todas las personas nos digamos y ahora cómo vamos a hacer si nuestro mecanismo era tratar a las personas como tal. Y buscamos una serie de mecanismos para buscar seguir haciendo lo mismo, pero de manera de manera no presencial. Y eso nos llevó a transformarnos, a buscar otros mecanismos de enseñanza, a buscar otra forma de buscar que la persona se lleve la información que estoy tratando de transmitir. Y en esta experiencia que tuve, manifiesto que en este tratamiento online es muy bueno. Es muy bueno porque te ayuda en varias cosas. una de ellas es que lo va a hacer cuando la persona esté desocupada. Eso para mí es vital. A veces he tenido entrenamientos presenciales con una persona que no está pensando en el entrenamiento. Está pensando que en media hora tiene que ir al trabajo a resolver un problema en la empresa. Entonces, la presencialidad ahí no ayuda. Entonces, el trabajo online ha llevado a eso. Esa persona se va a dedicar una hora a entrenar. Y eso hace que esté en mente y en cuerpo en el entrenamiento. Otra cosa que veo muy positiva en el entrenamiento online es que te permite las retroalimentaciones dejarlas grabadas, dejarlas ahí. A veces tú le dices a la persona mejor a esto, esto y lo otro y te escuchó en ese momento. Y el miércoles y el jueves le toca hacer lo mismo y se olvidó. Se olvidó porque él no se dedica a esto. El que se dedica es el coach. El coach tiene claro cómo hay que hacer el ejercicio. La modalidad online te permite hacer un videotutorial que esté ahí y todos los días que te tocas sentadillas mandas el tutorial de sentadillas. Entonces la persona vuelve a ver el video, vuelve a recibir las retroalimentaciones y hace que tenga la información y que también a través de eso tú generes una captación de más personas y dices mira, tú también estás haciendo sentadillas. Ah, oye, ¿cómo haces tu sentadilla? No, que yo lo voy a decir. Quita el señor. Te mando el video que me manda mi coach y así otra forma de generar un tráfico de personas a través de la mujer. perdóname que te corté la idea presta para parte 2 porque nos quedamos cortísimos y son las 10 de la mañana y se nos acabó el programa qué horror pero entonces vamos a tener que pedir parte 2 de este tema Manuel. Por favor, toda la que podemos encontrar dinos tus redes para que te busquen hoy día mismo y te pregunten cómo acaba esta historia. me pueden seguir en arroba mbm punto cef ahí estamos brindando entrenamientos online estamos brindando entrenamientos personalizados estamos brindando entrenamientos grupales y el próximo año tenemos como objetivo volver a tener nuestro local para que todos nos puedan visitar. Qué maravilla Dios mediante que así sea gracias a todos ustedes por estar ya presentes aquí en Vía Mejor sus médicos en casa recuerden que nos pueden seguir arroba vía mejor tv o a mi cuenta también arroba nutricionista Susy Corral les mando un beso inmenso entrenen pero entrenen bonito entrenen bien no se lesionen por favor besotes a todos cuídense muchísimo chao 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 chao